Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este miércoles de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia recuerda a Santo Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires. Durante el siglo XVI, varias familias religiosas anunciaron el Evangelio en las diversas regiones del Vietnam. Mucha gente del pueblo recibió con alegría la buena noticia del Evangelio. Esta aceptación de la fe cristiana fue enseguida probada por la persecución. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, a pesar de que hubo breves intérvalos de paz, muchos cristianos estuvieron el don del martirio. Entre ellos, hubo obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, catequistas, tanto hombres como mujeres y laicos de sexo y condición diversa. El Papa Juan Pablo II canonizó 117 mártires el día 19 de junio de 1988. Este grupo de mártires estaba formado por 96 vienamitas, 11 misioneros dominicanos españoles y 10 franceses. A petición del Episcopado vienamita, el mismo Papa ha introducido en el calendario romano la memoria del prevítero Andrés Dung y sus compañeros. Presentamos al Señor nuestra vida a través de esta oración de laudes. En este miércoles, en que ofrecemos al Señor un culto de oración y alabanza. Señor nuestro Jesucristo, Tú eres camino, verdad y vida. Enseñanos a llevar a todos los hombres un mensaje de esperanza, principalmente a quienes buscan el sentido de su vida y a los que sufren en condiciones de vida inhumanas. Queremos hoy aceptar con paciencia los sufrimientos morales y físicos que se nos presenten para purificar nuestras almas y avanzar en el camino de la santidad. En unión con la Virgen de los dolores, te rogamos por los moribundos, los enfermos y los oprimidos para que tengan fuerza de espíritu y sepan transformar sus dolores en instrumentos de liberación. Corazón de Jesús, salvación de los que en Ti esperan, ten piedad de nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu alabanza. El Salmo 94 es una invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Testigos de la sangre con sangre rubricada, frutos de amor cortados al golpe de la espada, testigos del amor en sumisión callada, canto y cielo en los labios al golpe de la espada, testigos del dolor de vida enamorada, diario placer de muerte al golpe de la espada, testigo del cansancio de una vida inmolada, al golpe de Evangelio y al golpe de la espada. Demos gracias al Padre por la sangre sagrada, pidamos ser sus mártires y a cada madrugada poder morir la vida al golpe de la espada. Amén. 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 El Salmo 76 es un recuerdo del pasado glorioso de Israel. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos, de noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos, con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron, las nubes descargaban sus aguas, retumbaban retumbaban los nubarrones, tus aetas sisagueaban, rodaba el fragor de tu trueno, los relámpagos deslumbran el orbe, la tierra retembló estremecida, tú te abriste camino por las aguas, tumbado por las aguas caudalosas y no quedabas rastro de tus huellas, mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Arón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Este próximo cántico expresa la alegría de los humildes en Dios. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. El Salmo 96 nos presenta al Señor como un Rey mayor que todos los dioses. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube los rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos, sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. La lectura breve tomada del segundo, la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Escuchemos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Meditemos en silencio esta palabra. Los justos viven eternamente. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. viven eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los justos viven eternamente. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profeta. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos, amados hermanos, a Jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, nos has comprado Señor con tu sangre. Todos, nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos Señor la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos Señor la integridad y constancia de la fe. nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos Señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos Señor vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por nuestro guía y pastor reverendo Padre Elvin de los santos para que a semejanza de los mártires siga entregando su vida en bien de la iglesia y de toda nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por la comunidad bajo el manto de María Santísima para que seamos testigos fieles como aquellos mártires del amor de Dios en nuestras vidas para que seamos portadores y podamos difundir cada día más el Evangelio de Cristo. Nos has comprado Señor con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén oremos oh Dios fuente y origen de toda paternidad tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz de Cristo con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre concédenos por su intercesión que difundamos tu amor entre nuestros hermanos y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén bajo el manto de María Santísima cabemos todos muy buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo Dios les bendiga Amén